Sí señor, y mira, hay que ponerse las botas para comerse este plato que vamos a preparar el día de hoy en compañía de, bueno, de una de las mejores chefs de nuestro país, Mercedes Oropesa, que siempre nos da ricas recetas acá en portadas. ¿Cómo te va, Merche? Bien, bien, muy bien. ¿Qué vas a preparar? Feliz día, la señora Pastora. Feliz día a toda la gente del estado Lara. Así es. Tengo muchos amigos en Lara porque yo soy oropesa de Carora. Ah, bueno. Entonces, hoy es un día muy especial. Vamos a hacer una ensalada de berenjena que es apropiada para esta fecha donde ya estamos quitándonos los kilitos que nos metimos en diciembre. Sí, oye, ya, casbollo, pan de jamón, el dulce de lechosa, que, bueno, en mi casa quedó divino, la torta negra ni se diga. Qué bueno. Ajá. Bueno, entonces ahora vas a aprender a hacer esta ensalada que es muy fácil. Necesitas solo tener berenjena, el cazabe tiene mucha fibra y vamos a moler. ¿Sabes que a veces te vienen unos cazabitos partidos? Eso los vas a moler y vas a hacer un polvito de cazabe. Eso no se pierde. No se pierde. Ok. Y tenemos aquí una mezclita de ají dulce con unos dienticos de ajo y aceite de oliva. Tenemos berro para acompañarlo, sal y pimienta, aceite de oliva. Perfecto. Y lo que vamos a hacer es, en la próxima parte, vamos a quemar las berenjenas y te voy a enseñar cómo vas a aderezar eso. Y cómo quemarlas así directamente al fuego, ¿no? Exacto. Fíjate, en esta cocina no lo podemos hacer directamente al fuego, pero tenemos la opción del horno. Ok. Ya yo lo tengo bien caliente. ¿Es más fácil en el horno o directo al fuego? Si tienes la candela de llamita, es mejor allí, porque le vas dando vueltas con una pinza hasta que te quede negrita. Si no, pones tu horno full y lo metes ahí en el horno. Bueno, de las dos maneras es sencillo y está la receta en pantalla. Recuerden, www.benevision.com, de sección portadas, para que tomen nota de esta rica ensalada para bajar los kilitos. Oye, esos kilitos que nos metimos en diciembre y que nos sacan mesitas de noche. Seguimos con la moda de botas, como Mariel y Kerlin. Gracias, muchachos. Y en pantalla seguimos disfrutando de esta receta que nos trajo nuestra consentida Mercedes Oropesa. Vamos a empezar entonces con el procedimiento, ya la preparación de este plato, Mercedes. Exacto. Tienes que quemar la berenjena, puede ser así, tienes hornillas de fuego directo, las pones y con una pinza le vas dando vueltas. ¿Cuándo sabes que ya la berenjena está lista? Cuando la piel de la berenjena está negrita. Crocante. Exacto, que ya tú ves, ella está entera, nunca la tocaste, nunca la pinchaste. Perfecto. Ella va a concentrar todo el calor con la piel de la berenjena y cuando está negrita, ya por dentro está lista. El interior está cocido. Correcto. Completamente. Entonces con una cucharilla vas a raspar las paredes y lo vas a agregar a un bol. Esto le da un saborcito como ahumado. Ok. Es bien rico. Que aporta ese sabor, ¿no? Exactamente. Divino, aparte que es un concepto distinto de consumir la berenjena. Exactamente. Y además de que es muy rico, tiene muchísimos antioxidantes y propiedades de fibra. Los vegetales siempre hay que consumirlos. Entonces fíjate, le vamos a poner un poquito de sal al gusto, un poquito de pimienta, puede ser negra o blanca. Agregamos un poquito de aceite de oliva. ¡Ay, qué rico! Y agregamos una cucharadita de cazabe molido. Esto es para que las millitas de cazabe se van a hidratar y vas a tener una textura bien rica. Con cazabe es lo ideal, pero también lo podemos hacer con pan molido, Mercedes. También, también. Lo que pasa es que acuérdate que el cazabe tiene mucho más fibra. Claro. Y es derivado de la yuca, no estás consumiendo harinas blancas. Por supuesto, y para la dieta es espectacular. Cortamos un poquito de cilantro con tallitos y todo. Ok. Fíjate que tienes en un solo plato, tienes... Todo, te falta solamente la proteína. Exactamente. Y ya tienes un alimento completo. Cilantro y aquí tenemos ají dulce mezclado con cilantro, un poquito de ajo y le vamos a dar este toque de ají dulce que ya... Definitivamente, esto está quedando divino, súper fácil, práctico, económico. Además, lo puedes hacer de un día para otro y es más sabroso. Sí, lo podemos guardar en la nevera. Perfecto, perfecto. Bien tapadito. Ahora te voy a enseñar a emplatar. Vas a poner tu plato, vas a poner este arito y vas a servir. Con el mismo dedo mágico que mezclaste. Si no tenemos un estriarito, ¿con qué lo podemos hacer? Agarras una latica de esos que le encantan los niñitos. O de atún, o de esas cosas endiabladas. Le quitas las dos tapitas y haces un arro. Perfecto. Y aparte no botas la lata, sino que lo utilizas, que es lo más importante. Entonces aquí vas a poner eso en el centro. Ok. Parece, es que queda como un tartar, ¿no? Exactamente. Como un tartar de berenjena. Exactamente. De verdad que esta receta me encanta. Y en casa, si se les olvidó tomar nota de los ingredientes y preparación de esta receta, visiten nuestra página web www.benevision.com. Puedes quitar el dedito. Aparte que queda bellísima la presentación, ¿no? Con un poquito de aceite con ají dulce, le pones un poquito de aceite alrededor y unas hojitas de berro que vas a bañar con un poquito de aceite de oliva. Aceite de oliva. Perfecto. Y aquí podemos colocar la proteína en este caso, ¿no? Exactamente. Para un almuerzo. Esto puede ser una entrada o lo puedes poner de acompañante y es perfecto. Miren qué plato tan divino para hacer dieta este enero que tanto hace falta. Y como hablamos de dieta, por supuesto, también seguimos haciendo ejercicio. Con el pollo y Mariel, adelante.